Música Los materiales que voy a utilizar para tejer esta carpeta son Lana en color naranja Color turquesa Y color amarillo Esta carpeta lleva muy poco material así que podemos usar sobrantes de otros trabajos Este material es 100% acrílico, la referencia del grosor es 4 barra 7 Y lo podemos conseguir en Hello Willados en Buenos Aires, Argentina Es un buen lugar para hacer compras de lanas e hilos Tienen muy buenos precios y la calidad es excelente Les dejo toda su información al comienzo del video y en la cajita de información Voy a tejer esta carpeta con un crochet del número 4 Vamos a necesitar una tijera Y una aguja lanera Estos son los materiales que vamos a necesitar Así que comenzamos Voy a comenzar con color naranja Y lo primero que hacemos es un anillo mágico Ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 Y estas 3 cadenas representan una vareta Tomamos lazada Y dentro del anillo vamos a tejer 11 varetas Para con esta primera tener 12 varetas en total Una vez que tenemos las 12 varetas Tiramos de la hebra corta para ajustar el anillo Y cerramos con punto deslizado en la segunda vareta Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas 1, 2, 3 Y estas 3 cadenas representan una vareta Ahora tejemos 2 cadenas de separación 1 y 2 Tomamos lazada Y en el siguiente punto vamos a tejer una vareta De esta forma vamos a tener 3 cadenas de una vareta Y 2 cadenas de separación Ahora repetimos 2 cadenas 1, 2 Tomamos lazada Y en el siguiente punto vamos a tejer una vareta Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 Es tejer una vareta en cada punto Serían 12 varetas en total Pero cada vareta va a estar separada por 2 cadenas Al final tejemos 2 cadenas Y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena Terminé la vuelta número 2 Como dije al final vamos a tejer la última vareta Vamos a tejer 2 cadenas Y cerrar con punto deslizado en la tercera cadena Que sería la primer vareta Lo que voy a hacer ahora es cambiar a color turquesa Así que voy a cortar dejando un sobrante para esconder Tejemos una cadena Tiramos y ajustamos Voy a cambiar a color turquesa Pero voy a comenzar desde otro lado Para que no se vean las uniones Ahora vamos a tejer la vuelta número 3 Vamos a pinchar en cualquier espacio de 2 cadenas Tomamos el color que vamos a usar En mi caso es turquesa Hacemos una lazada Y tejemos 3 cadenas 1, 2 y 3 Esas 3 cadenas representan una vareta Tomamos lazada Y en este mismo espacio vamos a tejer 2 varetas De esa forma vamos a tener 3 varetas en el mismo espacio A esta hebra la vamos a esconder a medida que tejemos Tomamos lazada Y en este siguiente espacio de 2 cadenas Vamos a repetir 3 varetas Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 3 Es tejer 3 varetas en cada espacio de 2 cadenas Terminamos 3 varetas en cada espacio de 2 cadenas En la vuelta número 3 Ahora vamos a cerrar con punto deslizado En la 3 cadena que sería la primer vareta En la vuelta número 4 también voy a tejer con color turquesa Así que no voy a cambiar de color Ahora tejemos 1 cadena Y de esa forma comenzamos la vuelta número 4 En este espacio que tenemos en estas 2 varetas En el espacio no en el punto Vamos a tejer un medio punto Tendríamos una cadena y un medio punto en el espacio entre ambas varetas Ahora tejemos 1 cadena Tomamos lazada En el siguiente espacio que está entre ambas varetas Vamos a tejer 1 vareta Tejemos 2 cadenas 1, 2, lazada En el siguiente espacio entre ambas varetas Vamos a tejer 1 vareta 1 cadena 1 cadena Y en el siguiente espacio entre ambas varetas Tejemos 1 medio punto Ahora vamos a tejer 1 cadena Tomamos lazada Y en el siguiente espacio entre cada vareta Vamos a tejer 1 vareta 2 cadenas 1, 2, lazada En el siguiente espacio 1 vareta 1 cadena Y en el siguiente espacio entre cada vareta Vamos a tejer 1 medio punto De esta forma vamos a ir formando estas puntas Vamos a repetirlo una vez más Tejemos 1 cadena Tomamos lazada En el siguiente espacio que tenemos entre cada vareta Vamos a tejer 1 vareta 2 cadenas 1, 2 Tomamos lazada En el siguiente espacio entre cada vareta Repetimos 1 vareta 1 cadena Y en el siguiente espacio 1 medio punto De esta forma lo vamos a repetir durante toda esta vuelta número 4 Llegué al final de la vuelta número 4 Vamos a terminar con las 2 cadenas y una vareta Ahora nos toca tejer 1 cadena Y vamos a cerrar con punto deslizado En el primer medio punto que tejimos Vamos a cortar dejando un sobrante para esconder Tejemos 1 cadena Tejemos 1 cadena Tiramos y ajustamos De esta forma tenemos la vuelta número 4 terminada Ahora voy a cambiar a color amarillo Ahora vamos a comenzar la vuelta número 5 Vamos a comenzar pinchando En el primer espacio que tenemos luego de un medio punto Aquí tenemos el medio punto Y aquí estaría la cadena En ese espacio vamos a pinchar Tomamos el color que vamos a usar Hacemos lazada Y tejemos 2 cadenas 1 y 2 Estas 2 cadenas representan una media vareta Tomamos lazada Y en ese mismo espacio vamos a tejer Una media vareta De esa forma vamos a tener 2 medias vareta Tomamos lazada Y aquí vamos a tener las 2 cadenas Ahí vamos a tejer 3 varetas Luego de tejer las 3 varetas Tejemos 3 cadenas 1, 2 y 3 Y pinchamos con punto deslizado En la primera cadena De esa forma formamos un pico de 3 cadenas Ahora tomamos lazada Y en ese mismo espacio vamos a repetir 3 varetas De esta forma tenemos la primer punta De nuestra carpeta sol Ahora tomamos lazada Y en el siguiente espacio vamos a tejer 2 medias vareta Ahora a continuación vamos a tener Un medio punto En ese medio punto tejemos un medio punto Tomamos lazada En el siguiente espacio vamos a tejer 2 medias vareta 1, 2, lazada En el siguiente espacio de 2 cadenas vamos a tejer 3 varetas Ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 Y cerramos con punto deslizado En la primera cadena Para formar un pico de 3 cadenas Tomamos lazada Y en ese espacio repetimos 3 varetas Y en ese espacio repetimos 3 varetas Lazada En el siguiente espacio 2 medias varetas Y ahora en el medio punto 1 medio punto De esta forma tenemos la segunda punta De nuestra carpeta sol Y de esa forma vamos a continuar En esta vuelta número 5 El siguiente espacio de la cabuna Terminé la vuelta número 5, ahora cerramos con punto deslizado en la primer media vareta Y vamos a cortar dejando un sobrante para esconder Tejemos una cadena, tiramos y ajustamos De esta forma ya vamos a tener nuestra carpetita sol terminada Lo que vamos a hacer ahora es esconder los restantes Una vez que escondimos los restantes ya tenemos nuestra carpetita sol terminada Me gustó mucho el resultado final, queda muy bonita Podemos usarla para colocar en el centro de nuestra mesa, en una mesa de luz O usarla en el espacio que más nos guste También tejí esta, lo único que cambié fue que en el centro usé color verde manzana Espero que te haya gustado este tutorial, no olvides comentar, darle un me gusta al video Compártelo y suscríbete así no te perdés de ningún tutorial Gracias por ver